Una de nuestras suscriptoras nos pidió que quería aprender a hacer unos requisitos chimichurris para sus carnes Mira cada uno de los ingredientes y esta vez vamos a hacer dos versiones de chimichurris Para utilizarlos en pollo, pescados, carne de res, carne de suerte, cualquier tipo de carne Arrancamos poniéndonos un suprimentón a quemar o tatemar que quede muy bien Arrancamos con el primero, cebolla morada De esta manera organizamos los cortes Esa cebolla es deliciosa para este chimichurri que vamos a hacer Picamos muy bien previamente Y vamos a empezar a organizarlo para ir reservando Vamos mirando como van nuestros pimentones Y miren como deben de quedar, de esa forma pero cubierto así por todas las partes O sea que tenemos que irlo volteando Arrancamos con cimarrón Lo picamos muy bien finamente De esta manera lo vamos haciendo Por todas las partes Organizamos Para picarlo finamente Y reservamos Ahora utilizamos poleo Y tomillo Unido con cilantro Picamos muy bien Finamente Y vamos a reservar Y vamos a reservar De la misma manera Es una delicia Una delicia De esta manera cogemos el oregano Y lo vamos a aplicar finamente también Miren como nos queda Y vamos a reservar Ahora vamos a mirar como va nuestro pimentón Tenemos que seguir Que termine de Quemar muy bien por ambas caras Echamos un poco de sal Y aceite Si es de oliva Preferiblemente queda mucho mejor Mezclamos muy bien Lo dejamos reposar un poco Y vamos a mirar el pimentón Cuando el pimentón ya esté Esto lo que vamos a hacer es Echarlo en una bolsa Dejarlo que repose un rato Y lo limpiamos muy bien Con abundante agua Y a picarlo Y va para nuestro chimichurri Y mira que Esto queda una delicia La verdad Para todo tipo de carne Nos queda delicioso Nos realza un sabor Súper impresionante Hay personas que les gusta Echarle salsa de soya También queda bueno Pero a mi me usa muy natural Me le realza sabor A todo tipo de carne Mire como queda Una delicia Ahora Cuando tengamos este Vamos por el segundo El segundo lo vamos a hacer Con cebolla blanca Entonces Hacemos el mismo procedimiento Que el anterior Picamos nuestra cebolla Y vamos a reservarla Seguimos con la piña Entonces vamos a organizar la piña Pelarla muy bien La partimos Y la picamos En unos cuadritos Muy pequeños De esta manera Este va para nuestro Otro chimichurri Mire como nos queda Espectacular Es una delicia Y vamos a reservarlo Lo mismo hacemos Con el pimentón Lo arreglamos muy bien Lo picamos previamente Y vamos a reservarlo Ya previamente Le hemos echado sal El aceite Ya se lo habíamos echado Mezclamos muy bien Y vea como nos queda Esta delicia O sea Es delicioso Espero lo hagan Lo intenten Muchas bendiciones Chao A cualquier duda